Vamos a aprender a realizar un plan separe Ingresamos al módulo óptica Nos vamos a la opción plan separe En donde vamos a crear nuestro plan separe Vamos a darle crear nuevo Ingresamos el documento del paciente Y acá ingresaremos el lente Que le vamos a vender a nuestro paciente En este caso será este lente Ingresamos la montura Y acá vamos a colocar el descuento Que le vamos a manejar el lente Ya sea el 10% A la montura ya sea el 15% Que son los descuentos autorizados Aquí colocaremos lo que es el medio de pago Con el cual el paciente me cancela Ya sea efectivo, tarjeta, débito, crédito, consignación Si es de crédito o adi Ingresas el abono el cual te dejó el paciente Y le das guardar orden Y ya sea efectivo, tarjeta, débito, crédito, 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 créd